Vamos a ser parte de este acompañamiento de felicidad en la localidad de Tavosi. Han preparado esta camioneta con este sillón como ya veníamos nosotros mostrándoles a ustedes. A Priscila la van a ubicar en un sillón que le han preparado con muchos colores. Allí va su hermana, también va su papá Sergio. Y así se van un poco acomodando y ya también se va listando la caravana que ustedes pudieron ver ya desde Mediodía de Noticias. La cantidad de gente que en el ingreso a la localidad de Tavosi aguarda por la llegada de esta hermosa familia que finalmente podemos contar esta instancia del sueño tan grande de seguir siendo libre. Vamos en minutos nada más a tomar otro contacto para mostrarles un poco el recorrido porque van a hacer un recorrido por la localidad de Tavosi y la gente va a acompañar desde su domicilio. Gracias. 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 Horacio, ¿podés? Así es, Horacio, y aquí estamos haciendo el ingreso de la localidad de Tavosi. Ustedes podrán observar como con tanto color y con tanta energía, con tantos aplausos, con tantas fotos, porque este es el retrato histórico que hace a la guerrera de la localidad de Tavosi. Es una familia que ha dejado un ejemplo de lucha, de perseverancia, de constancia, pero por sobre todas las cosas de muchísimo, muchísimo amor como los representa a todos los ciudadanos de esta localidad, en bicicleta, con colores, con cartitas, con pancartas, con palabras, desde donde están, como pueden, dejan este mensaje de aliento, de empuje, de que todo se puede hacer, de que todo se puede lograr y de que todo se puede soñar. Allí dice, en el ingreso a la localidad de Tavosi, la leyenda, ¿no? De que hay que seguir, de que hay que continuar.